Bueno, soy VQBers, el día de hoy tenemos un versus, una lucha de titanes entre el Weilon Skib Maglev y el Wingy V2 de Kiji Así que, vamos a ver cuáles son mejores Bueno, ya tenemos aquí los cubos, vamos a hacer la comparación entre estos dos El Kiji Wingy V2 y el Moju Weilon Maglev A decir verdad, los dos son bastante buenos En cuanto a colores, a ver, ¿cómo está? En colores me gusta un poco más creo que el Moju La base no me gusta demasiado el color morado, me confundo un poquito Me gusta más la base color primaria del Wingy Los distingo mejor los colores en ese sentido Me ayuda a reconocerlo mejor En cuanto al giro, bueno, ya se sabe que el sistema Maglev, al tener menos ficción, el giro es mucho más suave Ahí no más se puede notar Este gira prácticamente solo Pero este es mucho más estable en ese sentido Al no girar tan rápido, es más controlable En este si te pasas un poco el giro o te trabas Ya tienes que prácticamente empezar a hacer ese algoritmo Aquí es un poquito más fácil de controlarlo Por lo mismo es un poquito más fluido Pero si no te trabas, en este te va a ir bastante bien En fuerza de imanes Este se siente un poco más Y en este se pueden regular los imanes En este me parece que no No he visto manera de cómo regularlos Ya que aquí al menos van por dentro los imanes No se llegan a apreciar alguna forma de Tensionarlos En cambio en el de aquí, como ya mostré en su video de este Si tiene cómo regularlos por la parte de aquí Para la parte interna Con sus llavecitas Vamos a probar algunas armadas simples con cada uno Lo bueno del Wingy Es que igual que la versión 1 es cóncavo Así que eso permite que sea más cómodo hacer los giros Si ya estás acostumbrado a la versión 1 O la versión cóncava No vas a sentir mucha diferencia en ese sentido En este sí, porque al ser plano Es un poquito más difícil el agarre Pero se puede manejar también Si, en cuanto al giro Este es mucho más suave Sin lugar a dudas Imagino que este con algún lubricante más ligero Se puede hacer más rápido también Pero dudo que llegue al nivel de este de aquí Otra diferencia que podría ser Este es el sistema de ajuste Como ya dije en los videos de cada uno Este es el sistema de ajuste dual Y a ver por dónde era Y este es el sistema de ajuste Como en el 3x3 Tornado V2 Este es un poco más complejo No sabría decirle qué tanta diferencia puede haber Entre los ajustes entre uno y otro Pero me parece que este tiene un poquito más control Este tiene más pasos de configuración del resorte Este tiene A ver déjame ver 5 Y aquí deben ser igual que en los otros 7 u 8 Pero es bastante similar La ventaja es que en este se puede regular La fuerza de los imanes Y en el de acá no Vamos a probar algunos sols Cada uno ¡Gracias! 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 Fue un promedio de 4.86 En este No sé si llegó a apreciar bien Pero como mencioné Si me trago un poquito O me paso Es feo Porque tengo que volver a acomodarme Al ser súper rápido Es posible que eso pase Tendrían que ajustarlo a cada uno A su gusto Y veamos cuánto sale con el Wingy Fue un orgullo de cada uno Leastar deasu 장 Leastar deasu Sonido Deuda Queặc as Sonido Lo Peas Co Con Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.